El Vernés de la Montaña es una raza de perro originaria de Suiza y es conocido por su tamaño y apariencia suave. A pesar de su apariencia dulce, estos perros son muy fuertes y resistentes y fueron originalmente criados para ser perros de trabajo en las montañas suizas. Los Vernés de montaña son perros amigables y leales que se adaptan bien a la vida en el hogar y son excelentes compañeros de la familia. Sin embargo, debido a su tamaño necesitan una gran cantidad de ejercicios y espacio para mantenerse felices.